Este martes se realizó la ceremonia de conmemoración del segundo aniversario del decreto de creación del municipio de Puerto Morelos, donde se destacó la participación de hombres y mujeres que participaron en la construcción del nuevo municipio y se destacó el respaldo del gobernador Carlos Joaquín y de los diputados que en su momento contribuyeron a lograr la conversión. En la ceremonia se recordó sobre los acontecimientos y gestiones que antecedieron al decreto pues el camino inició hace más de 18 años cuando empezaron las primeras acciones para buscar la conversión hasta que en 2011 se elevó a alcaldía y posteriormente el 6 de noviembre de 2015 se dio el decreto para la categoría de municipio. ¡Gracias!